Los cuerpos de las tres niñas fueron encontrados en una zona de manglares y según el dictamen de medicina legal fallecieron tras recibir tiros de gracia. En los tres casos se determinó que la muerte ocurrió por lesiones severas, por paso de proyectil de arma de fuego a nivel de cráneo. El Instituto Científico aclaró que las víctimas no registraban ningún otro tipo de agresión. Las autoridades creen que los homicidios responden a un caso de venganza por parte de la delincuencia organizada y no descartan que los responsables sean exmilicianos de las FARC que hayan ingresado a otros grupos ilegales. Las autoridades informaron que entre las menores no existía ningún vínculo familiar y que se ofrecen 30 millones de pesos por información que permita la identificación y detención de los asesinos.